La reciban y la cojan con buenas... Ahí ustedes deciden si la cogen, ¿no? Ah, cojan. No, como literalmente los... Perdita, párale para acá, porque no se oye bien que usted... Como este, la pelona, miren. Yo sé, va a quitar a ese pelona y van a ver, viene algo muy bueno para ustedes. Dale, pues. No, como allí pues la gente decide, va, si la quieren recibir con buena actitud, si no... ¿Y ahí qué pongan en los comentarios? Normalmente somos así. Y a otro le caemos mal. Sí, es normal. Sí, pues sí. No somos manedistas. Vaya, entonces vamos a hacer la presentación de esa nueva integrante. Ajá. Aquí estoy, ya. Nueva integrante, no vieja. De las mejores, mamita. Le vamos a hacer la presentación a la nueva integrante. Ajá. Y pues, bienvenida al canal. Esperemos que no sea como... Como una llamarada o que... De pasón. Que ojalá dure, que ojalá dure. ¿Qué pasa, papás? Es que no se confiesa que dure. Y que aproveche, y que aproveche esa oportunidad. Ajá. Porque literal no se le da a cualquiera. Incluso, como siempre hemos dicho, cuando a veces entra un integrante al canal, siempre a hacer reunión y les pedís a los bichos opiniones. Entonces, esta vez no les pedís sus opiniones, esta vez... No como cuando Gerson. Ah, exacto. No, como cuando la Kenny. No, cuando Gerson sí les dijiste a los bichos. Con la Kenny, con la Kenny, con la Kenny, con la Pum, dentro y... Ajá. Si les cayó bien. Bien, y si no... No, es que ya la conocía. Ajá, sí, es que otro... Como ya es canaria. Ya le voy a arcar la piedra al niño. No, toma vos, somos. Gerson fue diferente porque Gerson prácticamente lo conocemos de vista, pero... No, ya de más, con la tira yo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí tienen lo que toman, hombre. No, no toman la bota. Sí. Como grande está. Bueno, entonces, este, no sé si podía pasar el integrante, tal vez no le tiene pena la cámara. Me imagino que que es nueva, porque pues sí, sí. Pues ya sabía que venía. Sí, sí, sí. Desde el momento que quise entrar a un canal es porque sabía que... Yo imagino que tuviera Penny siempre... Ajá, me imagino que va a andar así. Ya me va. Qué asusto. Yo no la conozco bien, así, 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 pero trata la manera de como que darle confianza para que ella se sienta como bien. Ajá, sí, sí, que sé. Pues sí, porque cuando alguien empieza hay que tratar de... Ajá, ajá. Cuando empieza alguien hay que se siente así como en otro mundo. Que no sabe qué hacer y toda la cosa. Yo le digo a ella que tan, tan, tan no es ni muy, muy, muy. O sea, es como que en relajo que ha dado ahorita con ella. Es más el relajo porque tan, tan, nada, no tiene nada que ver. Ajá. Solo el relajo, o sea, se ve que es de ambiente y toda la cosa, eso sí. Ajá. Yo le digo a ella, no se vaya a sentir mal. Porque de físico también no les puede gustar. No se vaya a sentir mal. Ni el cuerpo. O sea, toda ella. Yo le digo no se vaya a sentir mal. Si en algún dado caso pasa algo de algún comentario, que no les haga caso. Ajá. Porque es nuevo en esto. Porque es nuevo en esto. Entonces yo, ya te caía sin dientes. Yo le digo a ustedes nueve en esto, pero ustedes relajen. Tienes que soltarse. Tienes que soltarse. Relájense que van a ver buenas y malas. Exacto. Y van a ver altas y bajas. Entonces. Entonces como ella no tiene el costumbre ni nada de eso de andar en esto, pero ojalá ustedes la, la, la. Por lo pronto les hemos puesto a lavar. La Raquelita. Si es que lava toda la ropa. Si, ah, por el momento les hemos puesto a lavar toda la ropa. La Raquelita. Si la lava toda. Pasa. Pasa la prueba. Ok. Y la de mañana también la suya. Ah, la mía de mañana. Mañana vamos a ir. Vamos a ir, chula. No, usted me dijo que usted me iba a ir a lavar. Por favor, muchacha. Venga. Ustedes que tiene pena ahorita. Está concentrado. Tal vez que encima hay una piedra de espinola en la cara. Se va a tapar la cara porque entonces se la va a querer ver. Porque va loco que el cuerpo va asustando. ¡Kenny! Pero si tú no tenemos la otra con la Kenny, pues. Bueno, entonces, gente, bienvenida a la nueva integrante. Ojalá no se haya Mara de Tusa por dos o tres días. Es que eso le da rico a él. Así que, panza adelante y güity atrás. Y tiene bastante. Entonces, muchacha, no sé si nos podría decir su nombre, su apodo, o cómo la llaman. Mi nombre es Raquel de María. Juana Raquel. Se debe. Gómez. O Milena no emite la mano. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Te llevesía, desgraciado! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Que Raimundo no es porque se me ve! ¡Eh! ¡Juela! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, teta! ¡Ella es mi infierta! ¡Hue! ¡Punch, teta! ¡Eh! ¡Pero no me quiero mojar! ¡Eh! ¡Ya lo voy a zambutir para que vaya conmigo! ¡Eh! ¡No, teta! ¡Para que vean! ¡Eh! ¡Y se lo recalca todavía! ¡Qué bárbaro! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Mi nombre es Griselda Raquel. ¡Ajá! ¡Para y prenda ofenda! Mi nombre es... Y mi apodo, ya lo sabe, que es la más hermosa de la familia, ¿verga? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mula Prieta! ¡Ajá! Ahí sí, y todas las patas le enfocaron. ¡Ajá! ¡Y se iba para abajo! ¡Uy! ¡Está picando la hormona! Este... Yo le dije a la Wendy de que si... ¿Qué dice si le hacemos como bienvenida una embarradita con esa que tenemos ahí? ¡A ver, ey! ¡Dale, pues hable! Le barren las nalgas. ¡Va a ver, va a ver! La, este... La Wendy yo le dije, va, de que si me daba el chance y todo. Y ella me dijo que... Que pues, este... Me iban a poner a prueba con un poquitito de ropa. ¿De ropa? Que nomás me han puesto ahí. ¡Vos qué! Que ya empiezan ya las mentiras. Ajá. ¡Valpa ella! No, mentiras. Ayer empecé con la de la teta. Ya hoy este es extra. Ajá. Ayer le di a la bala los boxers a José para ver si podía entrar al canal. ¿Esa era la prueba? Esa era la prueba. Pues sí, ya, ya... No, el tujo de José dijo aguanta todo. Ya, ya, ahora sí algo formal ya para que la gente vea que... En serio, este, la Wendy yo le dije de lo de... Que si me daba entrada al canal, pues ya estoy aquí en La Delicia. Ajá. Ya, este... ¿Qué es así por una toma? Ya, este... Primeramente, ya esta semana también les hago el traslado a los niños para la escuela también. Para yo poder, este, trabajar aquí con usted. Es que miren, uno, uno a veces, este... Quiere experimentar nuevos horizontes. No les voy a decir que allá me gusta, me encanta la ciudad. Porque sí es bonito sentir el olor a humo, va. Mire, usted sí quiere sentir olor a humo. Como me estás detrás de ese volado, cada vez que yo salgo la voy a colgar allí y ahí ande voliéndose volado. Ya los muñecos. Bueno, eso. Este, pero, este, también, este, uno necesita también, este, entraditas extras. Y, pues, allá solamente se vive de una cosa porque no puede hacer dos, tres a la vez. En cambio, pues, aquí ustedes, este, por rato les agarra que vamos a grabar en la mañana, yo puedo hacer ventas en la tarde. Y si ustedes graban en la tarde, yo puedo hacer ventas en la mañana. O sea, me tendría dos entraditas extras, va. O sea, ya, este, si yo ya hago como los videos de TikTok, o de vez en cuando puedo subirle uno a mi canal, ya va, eso van a ser extra. Ya no van a ser de que ya voy a contar yo con más entraditas, pues. Entonces, por ese motivo fue que yo le pedí el chance a la Wendy y mi mami está muy, muy, muy feliz de que me haya venido para acá, pues, y que, y que, y que empiece, pues, otra vez aquí, ¿verdad? Así que por eso vamos a, vamos a tratar la manera de hacerlo divertir. Yo sé que a veces, este, uno cae mal, pero como dice la Kenny, no es monedita de oro para caerle bien a todo. Y, pues, si a alguno no le gusta mi forma de pensar, de ser, pues, les pido mil disculpas, ¿verdad? Y humildemente, ¿verdad? Pero, este, voy a tratar la manera de caer un poquito peor para que se vayan adaptando, ¿verdad? Así que, entonces, gente, este... Gracias a la Wendy, gracias a usted, Claudia, también, porque ella me dijo que sí. No dijo que él me iba a poner a prueba, de gracia. Él me dijo que sí de una. Baja, otra noche me dijo que sí y yo hoy dije que lo iba a pensar. No, este, la verdad que me alegro mucho también. Yo sé que los viejitos, o sea, es un, este, una, pero, no sé cómo decirle. Ajá, es una alegría para ellos. Ajá, porque ellos siempre han tenido eso de que... Y quieren que sus hijos estén allí, pues. La cosa es de que ella siempre me ha dicho, por los niños, por los niños. Me dice, deja a los niños y vos andate cuando vos te hablas, carapa. Sí, literal, hasta la Wendy me lo ha dicho. Si no me dijes con los niños, mejor no te asomes. Entonces, literal, la prioridad son los niños, ¿verdad? Y literal, yo los entiendo, pero como dice, a veces, uno de madre va... Nadie nos va a cuidar mejor que uno de mi mamá. Sí, entonces... Entonces, aquí va a andar la vaca, gente, este, allí pongan los comentarios, si, si está bien o está mal, pero pues... Comprime una casilla, orde. Ajá, entonces esperamos que la vaca le eche gana al canal, que trate la manera de que, si, por ejemplo, si no se llevaba antes con algún integrante, ahora tratar de llevarnos más, tratar de llevarnos más y, pues, que no sea, como quien dice, ahora quiero y mañana no... Como dice la Wendy, una llamarada de tu, chaval. Exacto, sino que que sea... Ajá, exacto. Eso lo vamos a ver conforme el tiempo. Ajá, conforme tú. Porque ahorita no podemos decirlo. Lo va a lograr. Ajá. Porque vaya, y nosotros podemos juzgar por lo que hemos visto. Ajá, pero no se sabe, ya puede cambiar. No se sabe los cambios de las personas. Ajá, uno puede cambiar, pero también depende del esfuerzo que uno ponga. Ajá, porque de qué sirve, puedo decir yo ahorita, yo voy a cambiar, pero si no, no quiero cambiar, o sea, no se me va a ver el cambio. Ajá, es que yo puedo cambiar, como muchas van a decir, ah, ella ya no es lo que es. Ustedes no saben. Ajá, lo que pasa es que cambiar es una forma de pensamiento. De pensamiento. Ajá, aunque uno sea lo que sea, pero...